Teníamos unos auriculares inservibles y una base con muchas perforaciones. Desconocíamos para qué servía. Y nada, nos faltaba una lámpara en casa. Y la hicimos. Cortamos los auriculares para solo utilizar uno de ellos. Y en ese extremo le hicimos una perforación para integrarlo en una perforación de nuestra base. Armamos un cable para las luces LED que integraríamos. Ahora tenemos una lámpara móvil. Vos podés personalizar la tuya.